y que peleamos sin armadura y nada hasta que se mate a un alguien no era hasta que nos caigamos bueno es verdad la mano limpia no es gay no es que hay cohetes mi mamá como que sin nada te lleva cohetes por si tiene que subir bueno y yo bueno dale 1,2,3 listo vamos mano pero y si me muero mano yo no me quiero morir tu tienes trato en marica ah es verdad yo lo tiro en la cara que hago me voy me voy ganco manco y vuelvo y me dispara el negro solo se vuelve mano pero yo te tire mano me voy me ha matado lo voy a matar me voy y vuelvo y se esta dando en el medio mami fuck that te iré jugada te tumbé yo te tumbé yo gané yo me voy a morir me muero uy me muero te tumbé yo te tumbé yo yo me tiraría yo solo tú te tiraste te tiraron te tiraste te tiraron poh no pero no se vale yo no me tire nunca eenno救epetee ¡Ey! No, espérate, espérate ¡Ey! 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 ¡Ame el bicho, mano! ¿Por qué tienes tornadura? ¡No me das knock, Mac! Mira, tirame ¡Ey! ¡Me morí! ¡Uf! ¡No! ¡Ey! ¡Me pega, chicken digger! ¡Ey! 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 Mano, listo. Ok. Estamos perdiendo mano a mano. Oler, me duelen los dos, Manico, Manico. De repente me arreglo. Oh, 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 oh. Te arrincono, Mano. Estás arrinconando. No, por favor. Es la hora de tu muerte. ¡Eh, Manico! ¡No! Tú tienes que esperar, mamá. O sea, yo tienes que decir video. Ya lo hago. Ah, bueno. Bueno, Diego. Vamos a tomarle clip a esto. Otra vez, Mano. Entonces, dale, Mano. Entonces, estamos peleando, Mano. Estaba peleando, Mano. Mano. ¿Y eso fue el bro? No, 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 no. No, por favor, no. Sí, sí, sí. Es la hora de tu muerte. Por favor, Mano. Esto es muy alto. Ah, pero es que lo hicimos mal. Tenías que estar full error. Repite, repite. Repite, pere, pere. Ok, bueno, peleemos. Peleemos. Mano, eres muy malo. Estás tan fuerte. No necesitas que eaten tus juguetes. Eras tan fuerte. Muy malo. No, espérate, bro. Estás arrinconado. Por favor, no, no. Unas últimas palabras antes de que te mueras Pasa, Pac Muérete Ya, ¿pa' dónde? ¿Qué es eso? Es un avión Es un ave No Pero yo también las tengo Me muero Bueno, le tomaré el clip Parece bonita